Música Del 2 al 14 de julio se celebra el campeonato mundial de vuelo a vela femenino aquí en el aeródromo de Garray. Hemos venido para conocer los preparativos de esta competición y más sobre esta modalidad de vuelo. Música Empezamos nuestra visita con Miquel Madinabeitia, él es el director de este campeonato. Muy buenas Miquel. Buenos días. Bueno, ¿dónde nos ha recibido lo primero? Este es el hangar en el que vamos a hacer los briefings diarios, ¿de acuerdo? Es un hangar que lo hemos adaptado para recibir a todos los pilotos y a toda la gente que le acompaña, a todo su equipo de soporte. Ahora sí, te parece, nos explicas en qué consisten los briefings, qué son, pero en primer lugar, qué va a suceder aquí en Soria, que vamos a poder ver desde el día 2 al 14 de julio en este campeonato mundial. En efecto, es un campeonato mundial. Hace más de 20 años que no se organiza en España un campeonato del mundo de vuelo a vela. En este caso es el femenino. Y lo que se va a organizar, bueno, se está organizando en lo que vamos a tener desde el día 2 hasta el día 14 de julio, pues son a las mejores pilotas femeninas, pilotos femeninos de vuelo a vela que hay en el mundo, compitiendo aquí, pues para llevarse la medalla en tres clases diferentes de aeronaves. Unas que son las pequeñitas, que es la clase club, luego otras que van lastradas y son de 15 metros, que es la clase estándar, y luego ya digamos la clase reina, que es la de 18 metros, donde están los caballos, los aviones, los, digamos, la joya de la corona. Son tres categorías en las que van a participar en total unas 48, si no me equivoco. En efecto, bueno, 47 tuvimos una baja de última hora, pero sí, 47 pilotos de todo el mundo. Tenemos 15 países desde, pues eso, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Checoslovaquia, Chequia, Perdión, Suiza, Francia, Inglaterra, o sea, representantes prácticamente de todos los países que tienen más relevancia en el mundo del vuelo a vela. 47 mujeres con sus correspondientes acompañantes. Bueno, ¿cómo es el funcionamiento de un campeonato del mundo? ¿Cómo se desarrolla? La verdad es que el día es muy intenso. Empezamos a las 7, 7 y media de la mañana, viendo un poco cómo va a ser la meteo de ese día, analizando, pues, las tareas que les podemos poner, un poco cómo ha ido la evolución del día anterior, con la idea de, un poquito más tarde, lo que hacemos es, en esta sala precisamente, tendremos un briefing, en el que les presentamos, pues, por una parte, los procedimientos del día, de dónde se va a salir, la parrilla de salida, y, aparte de eso, pues, la meteo que se van a encontrar y la tarea. La tarea de ellas es lo que más les importa porque es lo que tienen que volar. Cada día le ponemos una diferente en función de la meteorología de ese día. Explícanos un poco eso, ¿cómo son estas tareas? Por ejemplo, eso, danos algún ejemplo. Pues, estas son tareas, básicamente, lo que nosotros puntuamos o la que gana es la que hace un recorrido determinado que se lo damos nosotros en el menor tiempo posible, sacando la máxima velocidad media, ¿vale? Luego tienen una pequeña corrección, un pequeño hándicap en función del tipo de aeronave, porque hay diferentes o diferentes clases, pero, básicamente, es gana la que hace ese recorrido con la velocidad media más alta. ¿Qué es ese recorrido? Lo que nosotros tenemos mediante unas coordenadas GPS, les ponemos una tarea, y, entonces, lo que tienen que hacer es ellas, primero, las remolcamos, las dejamos en el aire a 500 o 600 metros de altura, van buscando las térmicas y, cuando ellas se encuentran cómodas a una altura, es cuando cruzan la línea de salida y empiezan a hacer su vuelo. Hay veces que son tareas de 300 kilómetros, 400, depende un poco del día, incluso podemos llegar a más de 400. Y, lo que van es, haciendo ese recorrido, que están marcados por unos puntos GPS, que llevan ellas en unos ordenadores, en unos calculadores de planeo, y van pasando por esos puntos, cerrando ese circuito, y cuando llegan y cruzan la línea de llegada, pues, ese espacio que han recorrido en un tiempo nos da una velocidad media, y la que más velocidad tiene, la velocidad más alta, es la que gana ese día, y así durante 14 días. ¿Y la ganadora de cada una de las categorías, la ganadora del campeonato, es la que tiene una mejor media de todos los días? Lo que se va haciendo es, hay tres clases dependiendo del tipo de avión. Está la clase club, que son los más chiquitines, y luego la clase reina, que es la de 18 metros. Entonces, cada día se compite y se le van dando unos puntos. Y luego, la que suma más puntos, al final del campeonato, es la que gana. Entonces, es una cuestión de regularidad. Hay veces que interesa más llegar, aunque hayas hecho una media baja, que correr mucho y no llegar, y quedarte fuera. Porque esa es otra de las características de este deporte, es que eso es vuelo sin motor, no tienen motor, y lo que tienen que hacer es volar, extrayendo la energía que tiene la atmósfera. Entonces, van volando, y hay veces que, por una mala decisión, porque hacen un vuelo muy agresivo, se van quedando sin altura, y tienen que tomar en un campo. Entonces, eso tiene una penalización muy alta. La que es más regular, al final, es la que gana, sumando todos los puntos de todos los días. ¿Cuánto tiempo de media puede estar una piloto en el aire? Pues, depende un poco de la tarea, pero un día normal, de media, pues entre 4 y 6 horas. Muy bien, ya nos has dado algunas pinceladas de qué se hacen los briefings. Se van a hacer aquí, aquí se reúnen todas las pilotos con vosotros, antes de empezar el día, ¿no? Es lo primero. Sí, a las 10 y media, lo que hacemos, les convocamos, vienen aquí los pilotos, los capitanes de equipo, y luego suelen venir también su equipo de apoyo. Entonces, les contamos cómo entendemos nosotros que está el día, la meteo conociendo la zona, lo que hacemos es definimos unas tareas, que son las tareas que tienen que volar cada una de las clases. Entonces, ese momento es muy importante, porque en ese momento también hacemos análisis de lo que ha ocurrido el día anterior, problemas que hemos tenido, modificaciones que podemos hacer nosotros en las pruebas, temas de los espacios aéreos, y entonces es el punto, el día, el momento de reunión de toda la gente que está aquí. ¿Hora de salida? ¿Cuándo? Luego, a partir de ahí, las 10 y media es el briefing, que suele durar, pues eso, del orden de media hora, tres cuartos de hora. A partir de ahí, lo que van a hacer es, si no lo han llevado ya sus aviones a la parrilla de salida, pues lo que hacen es lo mueven allí, y esperamos hasta la una y media, una una y media, depende de las condiciones del día, para empezar los lanzamientos. ¿Por qué se espera a esa hora? Porque tiene que haber, tiene que hacer suficiente calor, ¿vale?, para que se generen térmicas. A primera hora no hay térmicas, por eso vuelan los globos, porque el ambiente es muy estable, y entonces lo que nosotros es, necesitamos que el sol, el calor del sol caliente el suelo, para que active el aire que hay y generen corrientes ascendentes, que son las que nos sirven para volar. Vale, para que la gente en casa nos entienda, las térmicas en las corrientes ascendentes, ¿no?, de aire caliente. Correcto, y para eso necesitamos sol. Los días nublados, pues no tenemos sol, y entonces las térmicas, pues, o no existen, son muy flojitas. Los días que hace sol, entonces lo que hace el sol calienta el suelo, va cogiendo temperatura el suelo, y el aire que está cerca del suelo se va cargando de energía, y lo que hace son pequeñas burbujitas, pequeñas pompitas de aire caliente, ascienden. Si eso asciende de forma muy enérgica y mucha masa, es una térmica que la utilizamos nosotros, pero no solo nosotros, cualquier persona que vea un buitre volar se basa en ese mismo principio, se basa en coger la altura, extraer de la atmósfera esa energía, que son corrientes ascendentes, para ganar altura y volar de un sitio a otro, lo mismo. Podríamos decir que estos veleros son como los buitres. Somos, digamos, los buitres del aire, muchas veces compartimos con ellos el espacio, les vemos, nos ayudamos, hay veces que vas volando, te quedas bajito y te sirven de referencia, e incluso hay veces que volando con ellos ven que subes más rápido que ellos y se vienen a tu térmica. Mira. Bueno, una vez que ya han terminado de volar, ¿cómo procede el día? Sí, luego lo que hacemos es, nosotros fijamos unas tareas, las competidoras vuelan esa tarea y luego lo que ellas llevan es un pequeño ordenador, GPS, que lo que hace es genera un ficherito con la información que han volado, por dónde han pasado, en qué hora han pasado y con qué altura. Y eso lo que hacemos es lo descargamos y con unos programas puntuamos. Vamos puntuando todos los días, viendo el espacio que han recorrido, a qué velocidad y con eso puntuamos. Y todos los días se saca una puntuación para cada una de las clases, que es la clasificación del día. Al día siguiente, pues en el briefing de las diez y media, lo que hacemos es comentamos los resultados del día anterior y la siguiente tarea y así vamos todos los días. Si hay algún día que llueve o la meteo no nos acompaña, pues ese día descansamos. No se vuela. No se vuela. Que esperemos que las condiciones aquí en España, en Soria, en esta parte del país, pues son muy buenas, sobre todo en verano y es un país privilegiado para el vuelo. Entiendo que después, por la tarde, cuando terminen ya tendrán un ratito para descansar, reunirse con su equipo. Sí, luego lo que se hace es, según van llegando, pues van aterrizando y lo que van haciendo es, depende del día, pues o limpian los aviones o los guardan si va a llover o los dejan preparados para el día siguiente y a partir de ahí, pues ya los equipos se reúnen para cenar, descansar un poco y vuelta al día siguiente a lo mismo. Desde la organización del campeonato, entiendo que lleváis mucho tiempo trabajando en este mundial. Bueno, ¿cómo es el día a día de los organizadores? Entiendo que un poco ajetreado, ¿no? El día a día de los organizadores es bastante intenso, porque tienes que ocuparte de muchas cosas, porque al principio, pues se prepara el briefing, pero luego siempre surgen cosas. Están los aviones remolcadores, si hay cualquier tema de la organización, pues algún competidor que tiene algún problema, incluso pues viene mucha gente que hay que atender, no solo público, sino luego hay días durante los fines de semana, pues que vienen gente, familias, o incluso las, digamos, las personas de aquí del pueblo o de la zona, pues todos los políticos que también quieren venir hay que atenderlos. Entonces, son días muy intensos en los que hay que hacer un montón de cosas y prácticamente no paras desde que te levantas hasta que te acuestas. Miquel, ya para terminar, claro, vosotros sois los que os encargaréis de ver cómo está la meteorología cada día. Bueno, ese equipo, ¿por quiénes está formado? ¿Expertos meteorólogos físicos? ¿Quiénes son los encargados de eso? Sí, hay una mezcla de todo, porque en este deporte una de las cosas que cuenta mucho, sobre todo, es la experiencia. Entonces, aparte de tener conocimientos, por una, la experiencia de haber volado aquí, o haber volado en otra parte, o haber volado competiciones fuera de este país, pues lo que te da es ese bagaje que te permite analizar el día a día. Entonces, pues tenemos un experto en meteo, pues tenemos otra persona que se conoce muy bien la zona de volado que nos permite echar mano de él para fijar las tareas. Luego tenemos gente que conoce muy bien los espacios aéreos. Entonces, lo que hacemos es, nos juntamos a primera hora, entre todos, pues somos cinco o seis personas las que nos sentamos, analizamos un poco el día y en función de eso, lo que hacemos es ponerle a las competidoras la tarea más atractiva y que, aparte de disfrutar, pues que nos deje, pues que nos permita dilucidar quién va a ser la campeona en cada una de las clases. Muy bien, Miquel, oye, pues muchísimas gracias por recibirnos, por habernos introducido en este campeonato. Vamos a seguir conociendo, bueno, más en tres hijos de este campeonato mundial. Pues nada, os animo, que es muy interesante, un placer. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Ahora vamos a conocer cómo funcionan estos veleros y cómo se mantienen en el aire sin motor. Para ello tenemos aquí a Belén, ella es piloto de aviones, no participa en esta competición como competidora, pero sí coordinando un poco, ¿no, Belén? Sí, exactamente, estoy aquí como voluntaria y como ayuda para coordinar a todos los voluntarios que van a estar aquí ayudando a todas estas mujeres a surcar los cielos de Soria. Bueno, como decían, tú nos vas a explicar cómo se mantienen estos veleros en el aire sin motor. Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. A ver, existen dos formas, dos tipos de maneras en las que un planeador puede mantenerse en el aire. Una de ellas es la estática, en la que el avión se mantiene gracias a la temperatura. Es decir, el sol calienta la tierra y la tierra suelta un aire caliente que va a subir. Entonces el planeador lo que hace es juntarse con ese aire caliente dando vueltas para poder ascender con ese aire. La otra forma es las formas dinámicas en las que se utiliza sobre todo el viento y la orografía. Es decir, cuando tenemos una montaña y tenemos viento fuerte, el viento va a subir por la montaña para sobrepasarla. Entonces el planeador lo que hace es ponerse ahí justo donde está el viento subiendo. Otra manera es cuando ya tenemos un viento muy fuerte que el viento tras subir la montaña rebota y crea una ola o lo que nosotros llamamos como onda. Nosotros allí nos unimos a esa onda para subir con ese aire y así conseguimos mantenernos volando. Se trata de aprovechar las condiciones meteorológicas y también las condiciones del terreno o del lugar en el que se está volando. Por supuesto y además aquí en Soria tenemos unas muy buenas condiciones y es segura de que este campeonato van a poder disfrutarlo todas las pilotos que han venido a competir gracias a que de verdad España es un país en el que tanto la orografía como la meteorología nos permite tener unos vuelos alucinantes. Tú me comentabas antes fuera de cámaras que tú eres de Valencia, tú vienes, pero sueles venir mucho a volar aquí al aeródromo de Garray. Bueno, ¿qué tipo de vuelo es más característico de este aeródromo, de esta zona? Pues yo aquí en Soria sobre todo lo que he volado ha sido térmica. También existe un fenómeno que además aquí en Soria se produce en varias ocasiones que es la convergencia de dos aires, dos frentes que lo que hacen es subir entre ellos. Al final eso es jugar como si fuera una térmica y aquí en Soria se produce en muchas ocasiones. En convergencia se vuela mucho, en térmica y también tenemos una gran frecuencia de vuelo en ladera. El que menos se produce aquí en Soria es la onda. ¿Por qué puede ser eso? Tanto porque las montañas no son tan altas como en otras partes de España, por ejemplo en los Pirineos la onda es mucho más frecuente y porque el viento normalmente no suele ser o tan fuerte, lo suficientemente fuerte para crear esta onda o lo suficientemente bien orientado a las montañas para crear la onda, pero también se produce. Bueno, nos has explicado un poco eso de las distintas formas de volar, de que estos veleros se mantengan en el aire. ¿Nos puedes enseñar un velero por dentro? A ver, explícanos un poquito. Perfecto. A ver, este es el planeador con el que, uno de los planeadores que yo he utilizado para aprender. Tenemos tres mandos, ¿vale? Bueno, en realidad son dos mandos, tenemos la palanca con el que podemos hacer que el avión se pique para abajo o tire para arriba. Con la palanca también podemos alavear, es decir, movemos el avión así. Y ahí tenemos los pedales, ¿vale? Que consiguen mover la dirección del avión, es decir, rotarlo de esta manera. Luego también tenemos mandos secundarios, que tenemos aquí este mando verde, que consigue compensar el avión. Es decir, este mando consigue que para el piloto sea más sencillo controlar el cabeceo del avión y no tenga que utilizar tanta fuerza. Y por último tenemos los frenos aquí, que son esto que sale en las alas, que son tanto aerodinámicos como frenos de rueda. Esto nos ayuda, pues como su nombre indica, a frenar el avión y a perder mucha altura. Y luego este mando que tenemos aquí es la suelta de cable. La suelta de cable se utiliza cuando, tanto cuando nos lanzamos con torno como cuando vamos remolcados por una avioneta, cuando llegamos a la altura necesaria, tiramos de ese mando amarillo para poder soltar el cable y así liberarnos tanto del torno como del avión que nos remolca. ¿Cómo sabéis que estáis a una buena altura? A ver, cuando vamos con el torno, el torno se pone en una punta de la pista y el avión en la otra. Y entonces un cable que nos engancha tira de nosotros y nos sube. Cuando estamos completamente en una posición vertical al torno, nosotros nos soltamos. Desde el avión lo que se nota es que ya no podemos tirar más para arriba y entonces el propio avión te da la sensación de que tienes que dejar de tirar. Y entonces tú ya tiras. Además, además con el torno, normalmente tenemos una suelta automática. Es decir, el enganche de torno está en una cierta posición para que en el momento en el que estamos en zona vertical y en zona en la que tenemos que soltarnos, se suelta automáticamente. Aunque nosotros también tenemos que soltar por precaución. Cuando vamos con un avión, tremolcados por un avión, el avión es quien nos indica cuándo nos tenemos que soltar mediante un alabeo. Entonces, cuando llegamos a la altura necesaria, el propio avión nos hará así, con las alas, y entonces ya nos podremos soltar. En el caso de aquí, del campeonato que se va a celebrar aquí, ¿cómo va a ser este proceso? Pues durante el campeonato se utiliza más el remolque avión, ya que esto nos facilita y facilita a los pilotos dejarlas en las térmicas para poder competir. Y entonces, eso facilita mucho el trabajo. Muy bien, Belén. Oye, pues muchísimas gracias por explicarnos todo esto. Disfrutad mucho del campeonato y bueno, que vaya todo genial. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conociendo más partes de este aeródromo y de este campeonato. Perfecto. Puedes comprobar primero las cabinas, ¿vale? Si no tienen objetos extraños, alguna cosa rara, lo vamos a comprobar, ¿vale? Comprueba tú la primera, yo voy a comprobar la segunda. Vale, y si todo está ok, vamos a comprobar los mandos, ¿vale? Vale. Venga, pues aparentemente aquí todo está correcto, ¿vale? Comprobamos los mandos, vamos a reajustar las alas que estén bien sujetas, ¿vale? Por un lado esto, por el otro lado vamos a verificar los mandos. Vamos a comprobar ya los mandos y el resto de la estructura del avión. Ábreme el aerofreno, ¿vale? Vale, a ver, la caja, sujeta el aerofreno, vale, perfecto, cierra sin bloquear, revisamos el resto, la estructura del ala, holguras en los alerones, alerón a un lado, al otro lado, vale, perfecto, vamos a revisar las superficies del ala, está todo perfecto, el fuselaje, vale, la zona de cola, vale, perfecto, las posibles holguras en la timonería, nada, perfecto, profundidad hacia delante, hacia atrás, vale, perfecto, compensador hacia delante, hacia atrás, perfecto, timón a la izquierda, vale, a la derecha, vale, perfecto, perfecto, las superficies, todo correcto, alerón a un lado, vale, al otro, vale, vale, aerofreno, vale, vale, perfecto, cierra y bloquea, vale, baja el morro del avión para ver la presión del neumático, vale, perfecto, pues nada, ya vamos a colocar nada más que las baterías y el paracaídas y ya tenemos todo listo, vale, preparado para poder moverlo a la pista y a volar. ¡Suscríbete al canal! Estamos en la zona de camping y también en la zona de estaqueo que es en la que se guardan los planeadores de las participantes, una de ellas es Paula que recién acaba de llegar de Argentina. Sí, de Argentina. En primer lugar, bienvenida a Soria, bienvenida a España. Aquí es donde guardáis los veleros, este es el tuyo. Este es el mío, sí. Acá duerme en la noche si el clima está bueno y si no dormirá dentro del trailer si hay tormenta o hay. Vais a pasar, bueno, estas dos semanas aquí en el aeródromo de Vega Ray, ¿dónde dormís? ¿Cómo es esto? Son casi tres semanas, tenemos estos cinco días de entrenamiento y ya después empieza la competencia y son dos semanas y vamos a dormir aquí en la zona de camping, acá al ladito de los planeadores. ¿Os traéis las tiendas, furgonetas? Sí, me presta la organización, el dueño del planeador, me prestan todas las cosas que necesito para poder estar en el camping. Paula, tú vienes de Argentina, ¿en cuál de las tres categorías participas? Voy a participar de la clase club, yo allá vuelo en clase club y clase estándar y bueno, por ahora soy la única mujer volando allí clasificada para poder participar en un mundial. Sobre eso, bueno, eso me llama, me llama la atención, no es muy común o no hay muchas mujeres en el vuelo a vela, háblame un poco de esto. Sí, no hay muchas mujeres a nivel mundial. República Checa se lleva el premio que tiene un 35% de mujeres piloto de planeador y nosotros apenas un 7, de las cuales, si yo soy un porcentaje, es menos del 1% de las mujeres que compiten. Bueno, yo con este, bueno, con este campeonato mundial celebrado aquí también se quiere hacer un poco, un poco reivindicación y también que se haga eco de esta modalidad y de este deporte también para el público femenino. Exacto, esta categoría nació hace unos, este es el doceavo campeonato, hace 24 años. Nació por esta idea de fomentar el vuelo femenino que está tan, tan poco representado a nivel mundial. ¿Tú por qué empezaste a volar? De casualidad, un tío me llevó a volar, a mí me gustaban los aviones, unos roñadores y él estaba haciendo el curso y bueno, nada, hice mi vuelo bautismo y quedé enamorada y de ahí a la semana siguiente arranqué el curso y ya quería competir y quería hacer toda la carrera y soñaba con venir a un mundial y bueno. ¿Y es tu primer mundial? El tercero, sí. Para nosotros es muy difícil poder asistir porque nuestra economía en Argentina está muy mala, ya lo sabrás de las noticias, pero es muy costoso para nosotros, así que para mí ya estar acá pisando el suelo del campeonato es el logro. ¿Cómo es la convivencia con, bueno, con gente de tantos países diferentes aquí en el camping y luego también en la propia competición? Sí, es buena, es amena, yo me llevo muy bien con los alemanes porque mi capitán es alemán, para ahorrar costos viene él de Alemania y bueno, siempre nos juntamos con ellos a charlar después de los vuelos y demás, pero en general hay un buen ambiente. ¿Os conocéis ya de otras competiciones, las participantes? Sí, la mayoría sí, hay algunas nuevas, este año viene por primera vez Brasil, así que creo que históricamente es el mundial mejor representado, el mejor que es mundial, porque generalmente es un europeo, porque si no venimos nosotros de América es un europeo. Bueno Paula, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto, mucha suerte y que disfrutes de estos días por aquí. Muchas gracias, gracias. 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 Belén, volvemos a estar contigo, ¿en qué punto nos encontramos ahora? Pues ahora mismo nos encontramos en la cabecera de salida de los aviones, desde donde van a despegar. Aquí se están poniendo todos en el orden que se les ha indicado previamente en el briefing que se da al principio de la mañana y así están en orden e intercalados para que puedan engancharse a las avionetas remolcadoras y poder salir a volar. El campeonato tiene lugar desde el día 2 al 14, pero ahora hay una semana de entrenamientos. Estamos antes, ahora mismo va a empezar uno de estos entrenamientos, ¿no? Exactamente. ¿Qué determina o por qué unos van delante de otros? Has dicho que se organiza en el briefing. Sí. En un principio es un sorteo, pero todo el orden se va rotando durante todo el campeonato, de manera que así todos los planeadores puedan salir en unas posiciones, en las diferentes posiciones, tanto de los primeros como de los que van entre medio y los últimos. Esta es la preparación del entrenamiento de hoy. Bueno, ¿qué se hace cuando se llega aquí? Vemos que hay bastantes cuerdas por el suelo. Explícanos un poco qué son y para qué se utilizan. Estas cuerdas son las que se van a enganchar posteriormente a la cola del avión para ser remolcados. Como estaréis viendo, se van a poner en S. No sé si esto es por aquí o no, pero por aquí ya hay una cuerda que está extendida así en S. Esto es para que no ocupen todo el espacio que tenemos por delante, pero para que estén ya preparadas para tirar de ellas y engancharlas al avión rápidamente. Muy bien, Belén, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy en esta visita al aeródromo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!